¡Hola señora! ¿De qué? ¡Hay que llamar a la policía! Ni que me estuvieran alpedreando. Yo solo he oído una hermosa canción. ¿No llamamos entonces? ¿Qué vais a llamar, mi llamar? Seguro que lo que os molesta es que la ronda me la hayan traído a mí. Que el que se pica, hago os come. ¡Tiene que ser algún loco! ¡Bendita locura! A la cama, y luego a la mañana a terapia. La maestra. La torera. Me cae bien esa mujer. Me hace gracia. A ella también. Por eso la visita. La muquesa está en el jardín, con Ana. Voy a buscarla. No tardes. La alegría es mía. La ilusión. La dicha. Pensaba que te habías olvidado de mí. Más bien eres tú la que no me recuerda. Nos retiramos. Si necesita algo, nos llama. Pues tú dirás. Se me nota la cara. Seguro que se me nota. Arruga. No te preocupes. Llega un momento en que salen tantas y uno deja de darles importancia. Estoy intentando de afrontar uno de los cantes más importantes de mi vida. Si no lo digo así todo de un tirón, quizás no me salga. ¡Ay, qué calor! Si te sofocas, salga. ¿Cómo no me voy a sofocar? Eras tú. Las dichosas cartas eran tuyas. Sí, eran mías. Porque ya no podía aguantarme más. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde que vivía a don Jesús. ¿Y por qué no lo dijiste? Porque corría el riesgo de que me partís los dientes. Jesús era un santo pacífico. Yo no podía hacerle eso a una ni otra. ¿Y después? Todo iba al contra. Tus hijos, tu patrimonio, la edad, el patrimonio, la edad, los hijos, la edad, los hijos, tu patrimonio. ¿Será el toquete con todo lo que me ha aburrido yo estos años viendo los amoríos de otros? ¿Qué respondes? ¿Me quieres? ¡Ay, qué calor! Eso es lo que quería evitar. Este silencio, esta humillación, esta incomprensión. Y te pregunto que si me quieres y no me dices nada. Pues yo tengo frío, frío en el alma. Adiós, nunca volveré a morir. ¡Ay! 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 Estrella, hombre! ¡Ay! 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 debieron hacer ustedes a primera hora de la mañana. Nada sabíamos. Nada podíamos afirmar ni desmentir. Pero que la duquesa. Ahora mismo. Ya le he dicho que duerme. Pues que despierte. Tiene que saber lo que está pasando. No, se le puede quedar injusto. Para si estoy aquí, para evitar un compañero. Voy a ver si está despierta. Quiere una tibita. Sírvame un café. Solo hay pila. La incompetencia le va a dar la máxima potencia. Eso es usted. Yo por las buenas soy una santa. Pero me está cansando. Es que no puedo tomarme un café. Busque a alguien el servicio que se lo dé. ¿Y usted tiene? Lo mismo que usted. Quiere ver a la duquesa. Ahora mismo. Llamo a las barras. No es necesario. Vas usted misma y compre. ¿Qué puede ser? Lo dé. Duerme como un bebé. Los bebés no roncan. Señor público, señora república, es el momento de que os pongáis en pie, coge las banderitas. ¿Cómo se trata? O come la batería. ¿Cómo se trata? O come la batería. ¿Cómo se trata? Ahora, ahora llega! Gracias. Ahora sí, con todos ustedes, sus majestades, los reyes de España. Gracias. 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 Gracias.